El tema de la independencia de poderes es de suma importancia en la actualidad. Se toma como referencia la gestión de Juan Orlando Hernández que dominaba plenamente los tres poderes del Estado y según los expertos esta práctica debe de cesar aquí y ahora para poder garantizar la autonomía de cada entidad. Ahora se habla de la elección de los magistrados y se declara que para evitar injerencia política no se debería de permitir la intervención del Congreso Nacional, sino darle potestad y reactivar el Consejo de Adjudicación. Tiene que volverse a reactivar porque realmente esas funciones de la adjudicatura es para realmente velar que se cumpla con honestidad y transparencia lo que es todo el aparato jurídico y aparato judicial. Y que nadie se meta en la elección de los magistrados porque esa es una acción que debe hacer el mismísimo Poder Judicial. El Consejo de Adjudicatura es el órgano constitucional encargado de conducir con autonomía e independencia funcional y administrativa al Poder Judicial con excepción de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y así lo expresa en su artículo 2 de la misma ley. Y pese a que se reactive no tendrá ninguna injerencia en el proceso. Está desintegrado, es un Consejo que salió con problemas, incluso terminó en los tribunales. Creo que de repente es un tema que podría revisarse, que se vuelva a restablecer el Consejo. Pero ese Consejo es para temas de carrera judicial de la Corte Suprema hacia abajo. No abarca los magistrados del Poder Judicial que son electos por el Congreso. La reacción de los expertos en Derecho es que desde el momento en que se somete al Congreso Nacional la elección de los magistrados lleva tinte político. Por ende, la independencia de poderes no existe, pero se verá al final del camino si se eligió en realidad a los más capaces y preparados con la responsabilidad y el currículo apropiado para asumir esta responsabilidad. Para Canal 6 con cámaras de Oscar Medina y la edición de Wilmer Martínez les ha informado Elías Acosta. Gracias por ver el video.